El conflicto israel-palestino es el conflicto social armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra palestina que se remonta en principios del siglo XX. El conflicto, de gran envergadura, forma parte importante del conflicto árabe-israelí. En respuesta al creciente antisemitismo que se vivía en Europa a finales del siglo XIX, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. Muchos judíos se miraron allí desde entonces y masivamente al término de la Segunda Guerra Mundial, a causa del holocausto nazi. Estalla la guerra, una vez más guerra, una vez más entre israelíes y grupos islamistas. El sábado 7 de octubre estalla el nuevo conflicto entre Israel y Hamas, que al momento ha demostrado una violencia inusual, incluso para los niveles de este enfrentamiento histórico. Esto está acaparando la cobertura global y el mundo, agotado por las eternas novedades bélicas de Ucrania, parece adentrarse en otra guerra de alcance impredecible. El llamado movimiento de resistencia islámico palestino lanzó ataques con misiles y cohetes que golpearon en puntos claves del territorio vecino. Además, sumó de decenas de soldados que lograron perpetrar la frontera sur. En las últimas décadas, la Franja de Gaza ha sido un lugar de conflicto entre los palestinos e israelíes. Allí viven más de dos millones de personas y es uno de los territorios con mayor densidad de población en todo el mundo. Israel ocupó esta región costera por casi 40 años, al igual que Cisjordania y Jerusalén Este. Sin embargo, hace más de 15 que Gaza permanece en manos de Hamas. ¿Qué es Hamas? Hamas es una organización política militar palestina considerada como un grupo terrorista por varios países, incluido Estados Unidos e Israel. Se formó en 1987 y su objetivo declarado era la liberación de Palestina. Utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. Hamas, cuyo nombre es un acrónimo en árabe para el movimiento de resistencia islámica, actualmente controla la Franja de Gaza. Desde su toma de poder en Gaza en 2007, ha estado en conflicto con Israel, siendo subjetivo la destrucción de este último y la creación de un Estado Islámico independiente en el territorio histórico de Palestina. ¿Cómo ha reaccionado el mundo? A raíz de los acontecimientos, ya ha habido respuestas a nivel internacional. Esto incluye reacciones provenientes de los Estados Unidos, un aliado clave a Israel, así como dirán, su principal adversario. Además, Arabia Saudí, con quien las relaciones de Israel se han fortalecido recientemente, también ha emitido una respuesta. Europa no se ha quedado atrás y también ha hecho público su posicionamiento. El conflicto entre Hamas e Israel es complejo y su dinámica está sujeta a múltiples factores, incluyendo la política internacional, la historia regional y las realidades en el terreno. Es imperativo que se busquen soluciones duraderas para evitar más pérdidas de vidas y estabilidad en la región. ¿Cuáles son las cifras del conflicto? Esta guerra ha dejado hasta ahora más de 1.300 muertos y los heridos llegan a 2.506, luego que el grupo islamista jamás llegara al territorio israelí y lanzara más de 4.400 cohetes desde el enclave en medio de una festividad religiosa. Tengo la obligación de explicar todo lo que tiene que ver con este conflicto y por qué nace. Pero quizás cientos de miles no se atreven a pensar las consecuencias de esta guerra. Esta guerra no es una guerra más. Esto puede desencadenar una tercera guerra mundial. Y a mí no me gusta hablar de profecías negativas, a mí no me gusta hablar de cosas negativas porque no es mi estilo. Pero tan importante es que podamos contribuir con oración y sacrificio, y también ayuno, para que este nivel de conflicto bélico baje, cese, que ya no haya más víctimas, porque nadie merece morir, peor como civiles, pagar el duro precio de un acto terrorista. ¿Qué dice la Biblia? Este enfrentamiento ha hecho que se vuelque la mirada a la Biblia y las señales que se estén cumpliendo con respecto a todo lo que esto puede desencadenar. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación. Ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, maianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos, la nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué es esto? De acuerdo a la Biblia es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel, y Satanás quiere sabotear este plan. El odio por Israel, satánicamente influenciado y especialmente por el Dios de Israel, es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruir a esta nación. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amán, oficial de Persia, Hitler, líder de la nación nazi o el presidente de Irán, por destruir totalmente Israel, siempre fallarán. Los perseguidores de Israel vendrán y seguirán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada del final de estos tiempos. Sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Es tan importante reconocer cuando uno es hijo de Dios que siempre seremos perseguidos porque Dios tiene un plan muy especial para nosotros. En este caso, Israel fue escogida por Dios como su pueblo. Por tanto, podrá cesar la guerra, podrá cesar el acto bélico que está atravesando este pueblo, pero su persecución jamás. Por tanto, debemos orar, ayunar y sacrificarnos por este pueblo y por la paz mundial. Lo lindo de todo esto es que hay que reconocer que cuando Dios elige a una persona, será perseguido porque hablará en función de la verdad, hablará en función de la salvación del alma. Y lo más importante es que reconozcamos que Cristo es nuestro Salvador. ¿Es este el fin de todo lo que está ocurriendo ahora en Israel? ¿Podría indicar que el final está cerca? ¿Sí? ¿Significa con seguridad que el final está cerca? No, pero debemos estar preparados. Jesús mismo lo dijo y lo dijo de la mejor manera. Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os oturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 4, 6. Detesto hablar malas noticias, detesto hablar de fin de mundo, porque no me gusta. Ni el mismo Señor Jesucristo lo dijo con tanta firmeza. De hecho, Él dijo que nadie sabe el final de los tiempos, solo el Padre. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay que mantener la esperanza en Cristo Jesús. Hay que mantener la esperanza de que todo lo que está ocurriendo es parte de un plan superior. Pero, mientras tanto, volvernos justos ante los ojos de Dios es lo que estamos llamados en este momento a hacer. Hacer ayuno, sacrificio, obras de bien, todo el bien que podamos hacer. Mirar con mucho amor y empatía a nuestros hermanos judíos y árabes también que están sufriendo muchos abusos por los grupos terroristas. Yo los invito a que hagamos una oración en conjunto, una oración global, para que cese este proceso que tanto nos duele. Israel es el pueblo elegido, su nación escogida. Por eso te invito a declarar que sea la paz sobre Israel, sea la paz sobre la tierra de nuestro Salvador. Que el eterno Dios bendiga a la nación de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!